Yo sé que a veces soy un cabrón, pero tú has sido peor Reconoce que nadie te lo hará mejor Si te vas, yo sé que vuelves Porque romperte no se le da Él no te resuelve Baby, yo siempre estoy en tu mente Lo quiera o no Y la boca miente Pero tu cuerpo no Qué descaro tiene tu boca Diciendo que no extraña mi boca Y te gusta hacerte la loca Pero no fueron pocas las veces que te toqué Y que te lo hice De tu cuerpo me salvo donde risé Dile que no me protege con un terreno que ya pisé Que no te he vuelto a dar porque aún no te avisé Y aunque borres las fotos conmigo No se borran los recuerdos Dice que me odias como un enemigo Pero si te vas, yo sé que vuelves Porque romperte no se le da Él no te resuelve Baby, yo siempre estoy en tu mente Lo quiera o no Y la boca miente Pero tu cuerpo no Tiene cara de inocente Y un culo cabrón que me daña la mente Te gusta cómo se siente Porque siempre que lo hacemos Grita como la primera vez Si la primera vez Dentro de la ducha con la mano en la pared Lo bellaquita que te pone cuando nadie ve Mi mente sigue maquinando esperando por ti Si Y aunque borres las fotos conmigo No se borran los recuerdos Dice que me odias como un enemigo Pero si te vas Yo sé que vuelves Porque romperte no se le da Él no te resuelve Baby, yo siempre estoy en tu mente Lo quiera o no Y la boca miente Pero tu cuerpo no Yeah La voz favorita, baby Yeah, vuela, yeah, vuela